No sé dónde estoy. No sé de quién es esta habitación, ni esta computadora. Es alguna parte. Sí, alguna parte. Igual es mejor que dormir en algún auto. Necesitas drogarte y tomar para lograrlo. Y mucho. Y eso da mucho frío. Enciendes el motor y... Se quedan sin combustible y no lo hacemos. Mierda. De igual forma... Quiero que sepas que estoy bien. Estaba pensando que a lo mejor no encontrarás demasiado calmante. Aparte ocupas a papá para mostrar cómo acceder a tus emails, por lo que no recibes. Hubo cosas en las que pudiste haber puesto atención a mamá. Cosas que sucedían. Cosas de mierda. Y no me preveniste. Amo a alguien, mamá. Tuve que oír. ¿No ves? Por otra parte, la verdad. De esta manera es más fácil. Pienso que no podrías soportar tener que rellenar todo tu trayecto. Tomé una ducha. Me siento mejor. Lo lamento. Lo siento, ¿ok? Estoy bien. Es lo que ocupa saber, ¿no? No sé a dónde iremos después. Si a algún lado. Creo que él sabrá dónde encontrarme si me ama. ¿Tú qué piensas? Tony, necesito un poco de... ¿Puedes ayudarme? Les he preguntado dónde nos encontramos. Pero si vienes, tienes que prometerme que no le harás nada a él. ¿Está bien? Tienes que reenviarme el email y prometerme que no harás nada. Porque Cook no es... Él es solo la mitad de esto, ¿ok? Él es solo la mitad. Y no me grites de nuevo por teléfono, ¿está bien? De cualquier manera, estamos en este lugar. ¿Qué carajos haces aquí? Lo siento, dijeron que podía... Esa es mi computadora, lárgate. Dijeron que había salido. ¿Quién te piensas que eres? Lárgate de aquí. Lo siento. ¿Qué carajos haces aquí? Gracias.